No entiendo que cojones hace Gumi y por qué coño no nos pone a guerra de luz a seis estrellas No lo entiendo, no lo entiendo No lo entiendo Muy buenas soldados, soy Cell Y tenemos novedades muy jugosas Eso sí, no tenemos a guerra de la luz a seis estrellas Porque Gumi no sé qué pollas hace que no nos lo quiere dar Pero tenemos novedades muy interesantes, muy jugosas Y algo que me va a hacer perder la cordura Y bueno, pues la poca sensatez que tenía Y me va a obligar nada más que hacer ahí una tirada terrible O lo que haga falta por conseguir la dragontina Sí, me estoy anticipando, me estoy adelantando Vamos a empezar con las novedades Lo primero que tenemos es que el mantenimiento va a ser este jueves Desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde En la española mantenimiento más o menos larguete Hasta las cuatro de la tarde, como digo Y bueno, pues durante ese tiempo no podremos acceder al juego Porque van a estar ahí haciendo Gumi sus cosillas Para meternos ahí las novedades ahí ricas Y podamos disfrutar todos juntos en familia O cada uno por su cuenta, como quiera De este fantástico juego, magnífico juego Y en el cual tenemos la cámara de los cristales Que como siempre, pues bien, vale La cámara de los cristales, no voy a ir No voy a visitarla, no me interesa Y no recomiendo que vayas tampoco a visitarla Más cositas que tenemos Guerreros Despertados Nuevas habilidades despertables A partir del 11 de mayo Es decir, a partir de este jueves Cuando acabe el mantenimiento Pues tendremos nuevas habilidades Para despertar de nuestros héroes Delita, Hope, Vanille, Laswell, Nikol, Garnet, Kane y Snow Chizuru, Finoscura y Bard Decir que bueno, que las más importantes Que nos ponen aquí es Chizuru, Finoscura y Bard Efectivamente, son bastante interesantes Hay que andarse con mucho cuidado Con esto de las habilidades para despertar Porque los materiales, pues bueno No abundan mucho Cuestan muchos giles Y hay que pensarse muy bien Antes de hacer el desesbozo Y despertar una habilidad Finoscura, bueno, pues aumenta la probabilidad De contraatacar Poco Ya contraataca más o menos bien Es decir, por poco que aumente Pues estará bastante bien El contraataque en la arena Ya da bastante por saco Porque suele contraatacar bastante a menudo Pues si lo aumentamos un poco más Pues más por saco va a dar todavía Y del despertar 2 Aumenta la magia propia al activarse Distopia Despertar 1 Reduce el consumo de PM bastante Es decir, nos baja el consumo de PM Y aumenta el daño bastante Aumenta el daño con uso consecutivo bastante Es decir, nos va a aumentar el daño bastante Cuando lo usemos Y nos va a costar menos PM Aumenta el daño Bueno, es el despertar 2 Va a aumentar más el daño Y aumenta el daño con uso consecutivo Y hace terriblemente Infinidad de daño aquí Abismal Bueno Chizuru Chizuru se va a quedar bastante interesante Este primer despertar Influjo lunar Bueno, pues que se le va a llenar Muchísimo más rápido el límite Pero no es tampoco tan determinante El interesante es que puede esquivar más Mayor probabilidad de esquivar bastante Creo que esquiva Con el despertar 1 Esquiva un 30% de probabilidad De esquivar ataques Y con el despertar 2 Creo que era un 40% De probabilidad de esquivar Un ataque físico Sombra fantasma Va a pasar del daño que hace Que creo que es por 200 Pues va a pasar a por 400 Y el consumo de PM Creo que es 27 De consumo de PM Lo que va a consumir ahora Bueno, está bastante bien Bastante bien Pero como digo Hay que valorarlo bien Porque poco a poco Van a ir despertando Van a ir trayendo Más despertadores de habilidades Y los materiales No son infinitos Y los giles tampoco Tenemos a Bard Esto está Bard tiene una habilidad Que es pasar el testigo Que lo que hace es que recupera El PM La vitalidad al máximo De un aliado Pero él se sacrifica y muere El despertar 2 De esta habilidad Está muy interesante Porque en el combate Nos evita durante Una vez en la partida Contra X enemigo Pues la primera vez Que lo usemos Evita que muramos Pues vale, bien Por ejemplo Estás contra Gilgamesh Te hace falta recuperar El PM de Rey Por ejemplo Para hacerle Para hacerle Suelo magmático Lo usas Pero Bard No se muere No se muere Una vez durante el combate Pues no se muere Y no tienes que andar Luego reviviéndole Y con historias raras Y demás Interesante Interesante Y aparte Pues bueno Aumenta la resistencia Al viento Muchísimo Muchísimo A mi me hace mucha gracia Esto que pone aquí Que pone Gumi Aquí Esto de mucho Un poco Muchísimo Cojones Que hostias Te cuesta Poner un jodido Y puto porcentaje Es decir Muchísimo Cuánto Muchísimo Cogemos una balanza Y en muchísimo Cuánto es Ponemos unas manzanas Aquí Y aquí ponemos La habilidad Y cuánto es muchísimo Cuánto Gumi Cuánto Bueno Como no voy a conseguir Que Gumi nos ponga Los porcentajes aquí Pues tampoco Vamos a arrojar mucho más Despertar las habilidades Que cada uno Que vaya viendo Que le interesa Y que no Y si le compensa O no Ya digo Hay que pensar eso muy bien Antes de despertar O no Las de Chizuru Están muy interesantes Las de sombras fantasmas Sobre todo Y la de esquivar Tenemos Nuevo evento Nuevo desafío Visión de Bahamut Desafío Consigue recompensas Fabulosas Habrá disponible Una nueva misión De alta dificultad Visión de Bahamut Desafío Desde este viernes Hasta el viernes 26 de 5 Vamos a tener disponible La sombra de Bahamut Bahamut Madre mía Prepara tus unidades Para que aguanten El megafulgor Cupo Mata dragones Es especialmente efectivo Probablemente porque es un dragón Y las habilidades de salto Son especialmente efectivas Porque hacen un terrible Y increíble daño Recompensas por objetivos Recompensas por completar Mogul y fiel De 4 estrellas 5% Bien Monadas de Bahamut 10.000 Tarro de estallido rey Por derrotarlo con un esper Por uno Y bueno Por no usar magia verde 10.000 monedas Que no os lo he dicho Y grupo de 5 o menos Compañero incluido Ticket de invocación Insolita por 2 2 tickets muy ricos Y bueno Nos dice que nos hagamos Con la ayuda de Reverta y otros personajes Memorables de los Matadragones Para derrotar a la sombra De Bahamut Reverta y Cyrus Son nuevos personajes Exclusivos De la versión Internacional Fantástico Increíble Y de todo Dicho esto Como siempre Podemos acceder A través de la Greta Interdimensional Y bueno Pues seguimos avanzando Esto va a ser Va a ser Parecido A lo de Yifrit Pero mezclado Con lo que tuvimos En navidad Es decir Va a ser una mezcla Entre las dos Va a ser con orbes Porque en Japón Fue con energía Aquí no la han puesto Gracias a todos Los dioses de Gumi No la han puesto con orbes Como el evento de Yifrit Pero aquí no vamos a poder Conseguir a los personajes Cuando lleguemos A determinados objetivos Aquí tiene que ser Con lápiz Invocando Y que tengas suerte Y te salgan Lo que sí que vamos a conseguir Va a ser recompensas Por puntuación individual Y demás Y luego pues Recompensas Por llegar al final Del evento Y tener Estar entre X rango Pues nos van a dar Recompensas Que creo que vamos a ver Ahora mismo Visión de Bahamut Aquí estamos Antaño Encerrado en un lugar secreto El rey de los experts Se ha despertado Bahamut Con sus enormes alas De leyenda No solo por su capacidad De hacer cenizas A sus oponentes Sino también Por el indomable poder Que poseen Para volar libremente Entre dimensiones Ahora despierto Este renacido dragón Se dispone a surcar los cielos Si Bahamut Logra recuperar todo su poder No habrá nadie Que pueda enfrentarse a él Estaremos jodidos Y en la mierda Se necesitan guerreros Capaces de ir más allá Del espacio Y del tiempo Para pararle los pies A esta colosal bestia Estos deberán ir más allá De sus límites Y atacar sin descanso Hasta el final Ya digo Bahamut Tendrá su barra de vitalidad Tendrá niveles Nivel 1 Nivel 2 Según vayamos matándole Y cada uno Cuando le derrotemos Pues irá bajando Según el daño que le haga Pues irá bajando Esa barra de vitalidad Y tal Si no consigo matarle Pues el daño que le hagamos Será lo que le bajemos Y demás Habrá que ver Pues bueno Como siempre Con Ifrit Al principio No rentaba ir al elite Porque no era fácil Matarle en el elite Hasta que ya se encontró La manera más o menos Óptima Y ya si que rentaba ir al elite Porque sacaban muchísimas Más monedas De Ifrit En este caso Pues seguramente Pase lo mismo Al principio Costará mucho Y rentará más Hacer primero el pro Y una vez que se le coja El truco Pues los que tengan Un equipo más o menos Equilibrado y óptimo Pues podrán hacer el elite Veremos a ver la dificultad Porque este trial Bueno este trial Esta raíz Llegó en Japón Hace Bueno pues ya llegó Hace tiempo en Japón Es decir En la altura que estamos Nosotros de juego Pues ya habían pasado Esta raíz Y a nosotros nos ha llegado Ahora así que seguramente Nos llegue bastante tocho Y bastante cabronazo Habrá que ver todo esto Participa en el evento Enfrentate al jefe De visión monos Básicamente lo que acabo de contar yo Que va a aparecer ahí Inflige daño al jefe de banda Para reducir su vitalidad Y bueno Pues básicamente lo acabo de contar Ahora mismo Dependiendo de tus resultados En el combate Podrás conseguir puntos de evento Y monedas de bajamut Utilizables en la invocación de banda Vale Consigue multitud de recompensas Habrá recompensas Que se recibirán individualmente Según el número de puntos Obtenidos por un jugador Y otras obtenidas En la invocación de banda Las invocaciones de banda Pueden hacerse con monedas de bajamut Bueno pues con monedas de bajamut Conseguiremos moguris Moguris que imagino Serán para los TMs De las personas que están en el banner Cosa que estará muy interesante Porque ya recordamos Que en el de Ifrit Se consiguen bastantes moguris Y aquí pues bueno Esperemos que sea así Y podamos conseguir Un chorro de moguris Para conseguir TMs Porque bueno Ya no solo por el hecho De que por ejemplo Cyrus tiene un TM Bastante interesante Y se pueda sacar fácil Si nos sale Sino porque bueno Por ejemplo Está Firion Está Kain Si nos salen TMs De estos personajes Pues va a estar muy interesante Porque vamos a poder sacar Sus TMs Más o menos fácilmente Así que Pues Va a estar bastante interesante Con esta raid Aparte bueno Que vamos a tener equipo exclusivo Que se va a fabricar Va a estar materiales de fabricación Con lo cual Pues hay que meterle caña Va a haber que darle caña a esto Y bueno Pues aquí es lo que os comentaba antes Que por los puestos Bueno pues el que quede primero El que más daño le haga A Bajamut En este caso Pues se va a llevar Un moguris fiel De 5 estrellas Por Bueno se va a llevar No Se va a llevar Uno no Se va a llevar 4 moguris De 10% Y 10 tiques de invocación O sea una pasada Muy bien Pero claro Para llegar a quedar primero Va a tener que gastar Una cantidad de pasta Importante Importante Podemos decir Pasamos A la siguiente noticia Bueno A la siguiente noticia Pasamos A A ver Las recompensas Que hay limitadas Por el evento Vara Garra dragón Recetas Ataque más 10 Magia más 35 Bueno Por coleccionismo Y poco más Túnica Draco guardián Defensa 35 Magia espíritu Más 20% Autorevitalia Aspecto muy bonito Mola un montón Pero no es De lo mejor que hay Colmillo de bajamut Ataque más 76 Aprende Mata dragones Esta si que está muy interesante Vale Es una lanza Y está bastante Interesante No tiene un ataque excesivo Pero está Bastante bien Y Rugido de dragón Recetas Aprende Bueno aprende Ataque más 78 Y aprende Mata dragones Y aprende Instinto del despertar Que imagino que es una habilidad Que aquí la tenemos Instinto del despertar Aumenta ataque Defensa magia espíritu Al bajar la vitalidad Hasta cierto punto Bueno pues Es una habilidad pasiva Que está bien Porque bueno Joder Es una habilidad pasiva Que nos pone Que de hecho Es como Como la habilidad Esa que se puede comprar O como el TM Este que tal Bueno habrá que ver El porcentaje Pero bueno Está interesante Porque es una habilidad pasiva Que nos pone ahí Y bien Mago Aumenta la magia un 10% Y el espíritu un 5% Bueno Vale Luchador Aumenta el ataque un 10% Y la defensa un 5% Fuente de magia Aumenta los PM Y la magia un 10% Esta está Mejor Mejor Y poder rebosante Aumenta la vitalidad Y el ataque un 10% Bueno pues poder rebosante Como el TM Del tío este Que sacamos un montón Del TM este De voto del servidor Que era vitalidad Y ataque un 10% Así que bueno Pues bueno Tampoco es Nada del otro mundo Pero bueno Pues vale Y como no Tenemos aquí El banner Invocación Especial Los matadragones Tenemos a Roberta Tenemos a Cyrus Tenemos a Pyrion Y tenemos a Kayne Decir Mencionar Que para los que anden Escaso de lápiz Y bueno Pues habitualmente Más o menos Pues suelen invertir En el juego Suelen comprar cosas Y tal Decir Que las Amazon Coins Están a 42 euros Esta semana No se hasta cuando estarán De momento están a 42 euros Con lo cual Si compráis Por ejemplo 5000 Amazon Coins Que vendría a ser Como 50 euros O como Pues aquí en el juego Realmente Vamos a ver Comprar lápiz Sería como Como comprar El arcón de lápiz Este de 50 euros Que serían 8500 lápiz Pues están Ya digo A 42 euros Nos ahorraríamos 8 euros Y bueno Pues lo dicho Para la gente Que suele comprar En el juego Pues está interesante Porque nos ahorramos 8 euritos Y aparte Luego te dan Pues bueno Más coins Por hacer la compra Y por gastar y tal Con lo cual Los que quieran Conseguir a este personaje A esta reberta Y quieran hacer Un desembolso de lápiz Si no tengan Pues bueno Que sepan que Pueden ahorrar un poquito O hacer menor gasto Por el método De Amazon Coins Lo dicho Si no sabéis Que es Amazon Coins Tengo un vídeo en el canal En el cual lo explico Todo perfectamente Y en la descripción Del vídeo Tenéis ahí Pues bueno Todos los pasos De como registraros Como comprar coins Y demás Vamos al banner Que a mi me tiene Totalmente loco Me tiene enamorado Es mi nuevo personaje Muy más favorito Del Final Fantasy El Vius O sea Pero hay que mirarlo Vamos a bajar Vamos a bajar Tiene varias habilidades Tiene que activar El que ataque Bueno Tenemos a reberta Estoy muy emocionado Estoy muy emocionado Tenemos a reberta Tenemos a Cyrus Tenemos a Firion Y a Kayn Es un banner Que bueno Que pinta muy bien Porque son unidades Interesantes Todas Kayn Se quedan 5 estrellas Pero es una unidad Interesante No deja de ser eso Por un lado Estoy triste Porque yo me esperaba En este banner Ya me lo habían comentado Varias personas Y tal Y la verdad Me lo esperaba Que iban a meter Al Guerrero de la Luz El despertar 6 estrellas Y iba a estar en el banner Junto con Garland Y demás Y la unidad exclusiva Que es reberta Pero bueno No tenemos al Guerrero de la Luz Todavía Me toca mucho la moral Porque yo lo quiero ya A 6 estrellas Porque es muy bueno Porque me gusta mucho Y durante mucho tiempo Fue mi tanque En el juego Y joder Lo quiero Porque lo quiero usar ya otra vez Quiero rescatarlo del banquillo Pero bueno No lo tenemos Así que pasamos A analizar un poquito brevemente Ya que todavía No se conoce mucho Podemos decir De estas unidades Son exclusivas Analizarlas Ataque base 200 No está mal Viteria 4.290 Está bastante bien Base 5 estrellas Llega a 6 estrellas TM Bastante interesante Sangre carmesí Ataque 128 Daño físico contra dragones Más 50% Es decir Por ejemplo Al evento actual Que tenemos Del Final Fantasy 6 Pues Con este arma Y con este personaje Destrozaríamos al dragón ese Pero muy ricamente Al piro dragón este Lo partiríamos En dos He dicho Final Fantasy 6 Pero en el Final Fantasy 6 Es Final Fantasy El piro Lo que pasa es que Bueno pues ya tengo un lío aquí De Final Fantasy Que ya no sé Ni de dónde coño vivo Pero bueno Hemos rectificado a tiempo Y rectificaré de sabios Sangre Carmesí Muy interesante Domador de dragones Aumenta el daño Contra dragones Y anula la confusión Ya de momento Allá Nos quita la confusión Que es quizás El estado alterado Más hijoputa Que nos pueden echar A la cara Salto curativo Esto es muy interesante Porque viene a ser Como lo que tiene Noctis Que cuando usa salto Recupera vitalidad Y PM El siguiente turno Es decir Pues está muy bien Muy bien Muerte escarlata Aquí es donde Decía yo Salta y ataca El siguiente turno O si se usa Tras salto Salto curativo O estoque colérico Ignitos Ataca también Que el dragón Se llama Ignitos Que tiene nombre Que es que es increíble Me gusta mucho Me gusta mucho O sea es que Es increíble Vamos a calmarme un poco Y vamos a avanzar Tenemos a Cyrus Que hay que decir Que también está increíble También mola un montón Mola un montón Pinta muy bien Tiene un TM Magnífico Magnífico O sea STM STM Le gusta a Frievia También Le gusta a Frievia Este STM No puede equiparlo Pero le gusta Es increíble Draco punzada Equipar bastón Equipar bastón Y Frievia Y ya está Supongo que será bastón Por la forma que tiene Creo que es un bastón Pero sería muy interesante eso Eso es Y si no Este personaje Pinta muy bien O sea No sé si llegará Porque como todavía no se sabe Las habilidades No sé si llegará A superar a S-Dead Pero si lo superase Sería bastante interesante Como reemplazo ya Y como bueno Pues decirle a S-Dead Has cumplido con tu labor Durante todo este tiempo Pero llega el momento De que te jubiles Y te vayas al banquillo Muy 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 interesante Magia más 101 Ataque más 30 Daño mágico contra dragones Más 75% O sea 75% Es tela Aprende magia negra doble Azote el dragón Aumenta el daño físico Y mágico contra dragones Y pulso sangriento Daño mágico en enemigo Que aumenta Potencia con el uso Consecutivo Básicamente como lo que tiene Dark Fina Fina oscura Que aumenta el ataque Bueno A Firion todo lo conocemos Es el hombre que puede equiparlo todo El hombre que tiene Todos los mata existentes Prácticamente Y es bastante versátil Pero que para hacerlo potente Y para hacerlo realmente Destructivo Podríamos decir Hay que equiparle Bastantes TMs O muy buen equipo Si no Se queda un poquito atrás En cuanto a ataque y demás Y no es tan rentable O tan efectivo Pero es un personaje Muy interesante Ya que tiene Bueno pues aquí tenemos Mata dragones Y mata leyendas Que aumenta aún más Todavía creo que era un 75% El daño contra dragones Muy interesante Tenemos como decía A Kayn Personaje que llega solamente A 5 estrellas Pero es Kayn Bueno un montón Es una pena que no llegue A 6 estrellas El TM muy interesante Por contra Bueno aquí tenemos A Firion Que el TM Es equipa armadura pesada No es quizás un TM tan Tan versátil O tan Se puede sacar tanto jugo Aunque se puede sacar Su utilidad Pero está bastante bien Y el Gugnir Pues bueno Una lanza Ataque más 90 Bastante bien Mata dragones Corazón de dragón Aumenta el ataque De las habilidades de salto Y asalto al dragón Salta y ataca a un enemigo En el próximo turno Bueno Personaje que puede estar interesante Para gente que no tenga Muchas unidades Y tal Si lo tiene Le puede venir bien Para este evento O para eventos En los que haya Dragones que haya que matar Y en principio En principio Esto es todo lo que nos viene Lo que nos llega Este próximo jueves Y viernes Que no es poco Que no es poco Está bastante interesante Lo más probable Es que no me pueda contener Las ganas Y tenga que hacer Una tirada terrible Por Por Roberta Que mola un puño Y parte del otro Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya servido Un poquito de ayuda O para tener más claro Que es lo que nos viene Esta semana Bueno pues Al juego A Final Fantasy Y nada Lo dicho Que si os ha gustado Un buen me gusta Al vídeo Que aunque penséis Que no estéis ayudando Al canal A que siga trayendo Estúpidos y fantásticos vídeos Y nos vemos en los siguientes vídeos Directos O lo que sea Hasta luego Hasta luego